Es una institución que la palabra extensión la acompaña desde su origen. Entonces estamos hablando de una institución de más de 100 años que viene hablando de extensión. Entonces eso es una ventaja, pero es una desventaja a la vez. ¿Por qué? Porque la extensión de ese momento tenía que ver con entender que acá en la universidad estaba el conocimiento y afuera había un montón de gente que no iba a acceder a ese conocimiento, que no se iba a formar en una carrera universitaria, y sin embargo tenía derecho a saber sobre ciertos temas. Entonces hay toda una línea muy vinculada a las ciencias naturales, a las ciencias astronómicas y geofísicas, a las humanidades, que empiezan a hablar de extensión como divulgación del conocimiento, en el primer caso, como capacitación, por ejemplo, de docentes, en el caso de ciencias de la educación, y ese era el concepto de extensión. Después hay facultades, como Agrarias es una, que entiende que tenía que haber una transferencia de conocimientos hacia algunos sectores, por ejemplo los productores, que la universidad tenía cosas para decir. Y la universidad, vos sabés que nosotros nos caracterizamos por este concepto de la autonomía universitaria, que va desde la universidad hasta la cátedra, digo, hay mucho respeto por la autonomía, entiende que esta autonomía permite pensar que cada cátedra, que cada departamento, que cada facultad, repiense la manera en cómo llevar adelante ese proceso de extensión. Y en esta lógica hay un, si querés, por momentos, exceso de respeto por las distintas maneras de concebir la extensión. Y entonces te diría que la Universidad de La Plata tiene una política extensionista que sintetiza cien años de historia y la autonomía como principio. Este es un primer punto que me parece para destacar, digo, no hay una extensión de la Universidad de La Plata. Hay tantas extensiones como actores hay en la universidad, porque la universidad se enorgullece de su respeto hacia lo que cada equipo, cada profesor, cada facultad lleva adelante. En este concepto entonces, nosotros, la propuesta de la Procedería de Políticas Sociales, en ese momento la Dirección de Políticas Sociales, en términos del territorio, parte de un diagnóstico. Nuestra propuesta parte de un diagnóstico, que es identificar que en el territorio de la Ciudad de La Plata existían innumerables proyectos que estaban radicados en diferentes territorios y en iguales territorios sin ningún tipo de articulación y conocimiento. Y que los únicos que eran capaces de decir que estaba la universidad o la facultad o lo que fuera eran los referentes territoriales. Entonces, situaciones, por ejemplo, que te pasaba que ibas a un barrio y un referente te decía no, estuvieron de la facultad hoy a la mañana. No, pero no vino nadie de la facultad. No, sí, estuvieron de la facultad. Y era otra. Pero para ellos era la universidad. Entonces, empezamos a mirar qué proyectos de extensión había. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que el 60%, te estoy hablando del año 2010, el 60% de los proyectos no tenían radicación. Cuando vos mirabas localización en el formulario, no tenían localización. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de nosotros queremos desarrollar un trabajo con plantas nativas. Nos da lo mismo si es la escuela 14, si es la 24, si es la 21. Nosotros queremos ser nativas. Entonces, cuando nosotros vimos eso y que era un porcentaje tan alto, dijimos, pero nosotros acá algo tenemos que hacer para lograr modificar esto. Entonces, empezamos a trabajar a partir del diagnóstico con las facultades en cómo podíamos concebir una relación con el territorio diferente. No porque vinieramos a traer la novedad, sino porque queríamos de alguna manera proponer un dispositivo que pusiera en pie de igualdad, un poco como yo decía hace un rato, a la comunidad y a la universidad. Entonces, esto fue como el inicio de la propuesta que nosotros hacemos. Una de las cosas que nos encontramos como más fuertes es la enorme dificultad que hay de dejar las prácticas habituales para tratar de pensar qué es lo que se requiere o queremos hacer. Y acá, un poco lo que vos mencionabas, se habla del discurso, se discute sobre los discursos. Los discursos toman la agenda universitaria y hay poco espacio para las prácticas. Y las prácticas, nosotros estamos convencidos que es la clave para repensar lo otro. A ver, ¿por qué tanto énfasis por las prácticas? Entonces, soy trabajadora social de base, entonces mi profesión tiene una condición que es que siempre hay intervención, siempre hay intervención, siempre hay práctica. Y es la práctica la que te ordena la teoría. Desde nuestra concepción, digo, la relación teoría y práctica a la práctica es algo más que un espacio que cataliza o es un espacio que te pone en tensión. Lo que vos no podés contrastar con lo situado es algo que es una idea en el aire. O sea, la relación entre idea y materialidad es lo que te da la práctica, es lo que te ordena. Entonces, nosotros, por eso el seminario este se llama Hacer Saber, porque nosotros entendemos que es la práctica la que te interpela, es la práctica la que te da los datos, es la práctica la que significa a la teoría. La teoría, por supuesto, puede ser interpelada en la práctica, pero nos parece mucho más interesante y nos parece que nosotros como universitarios tenemos muchos más problemas en que gran cantidad de nuestros egresados se forman para una realidad que no existe. Entonces, entendemos que la formación universitaria tiene que estar vinculada e interpelada desde la práctica concreta y que de ahí, en todo caso, se vuelva a repensar, a construir teoría. Por eso es que nosotros entendemos que la extensión no solo es esta mirada de la palabra del otro, dentro de la solidaridad, de la cosa copada, sino que la extensión es la condición de posibilidad de pensar una universidad en la enseñanza y en la investigación que no se puede pensar sola. O sea, no resiste ya una universidad que se autodetermina. Tiene que estar todo el tiempo en clave de práctica. Podemos discutir sobre ideas. Entonces, la integralidad de las prácticas universitarias es una idea que se viene nombrando y parece ser por momentos hasta que nombrarla nos tranquiliza, ¿no? Digo, hablo de prácticas integrales, entonces nos tranquiliza. Y hay un primer nivel de comprensión de estas prácticas integrales que es la articulación. Yo te diría que mi opinión, mi opinión, intento que sea argumentada, es que es más que eso. La práctica universitaria integral, si queda en la articulación, es lo de siempre articulado. Y yo estoy convencida que la práctica universitaria integral es una forma de construcción de conocimiento diferente, con un soporte cognitivo, con un tipo de operación cognitiva distinta. Un tipo de operación cognitiva distinta. Que requiere, casi te diría, un descentrarnos de nuestra formación de siempre para volver a construir. O sea, que yo crea que llevar un proyecto de plantas nativas a un barrio siempre va a ser beneficioso, es un indicador que no comprendo las prácticas universitarias integrales. Porque una práctica universitaria integral entiende que sin la escucha del otro, lo mío no tiene sentido. Que si yo no soy capaz de entender qué es lo que allí sucede, puedo estar haciendo cualquier cosa. Que si yo no soy capaz de saber que no sé, puedo llegar a ignorar algo que yo no estoy con posibilidades de abordar. Entonces, cuando vos articulás cosas que son de baja calidad, te queda una articulación de baja calidad. Entonces, la práctica universitaria integral tiene que constituirse a partir de un proceso de reformulación de cómo nosotros concebimos, armamos y sostenemos la producción de conocimiento. Entonces, va más allá de la articulación. ¿Cómo? Yo creo que lo estamos explorando. ¿Y cómo lo estamos explorando? Esto. Haciendo de nuestra experiencia un gran laboratorio con soporte de investigación. Una de las líneas de trabajo que nosotros proponemos es la línea de la investigación-gestión. La IMAG la denominamos. ¿Por qué? Porque entendemos que todo proceso de gestión es un proceso donde se genera conocimiento. Y muchas veces, si no hay equipos que con sistematización y método sean capaces de comprender qué es lo que allí sucede, se te escapan perlas que son increíbles y que no estás decodificando. Entonces, ahí nos parece que hay como todo un laburo para hacer. Por eso es que vamos a trabajar sobre las prácticas. Vamos a trabajar sobre indicadores de la integralidad. Bueno, como yo sé, yo vengo y digo, hola, ¿qué tal? Quiero ser una universitaria que trabaja bajo la concepción de prácticas universitarias integrales. ¿Cómo me diferencio de otro? Tenemos que trabajar sobre cuestiones concretas de lo metodológico. Vosinos discurso. En términos del marco epistemológico, nosotros trabajamos desde la concepción de la planificación estratégico-situacional. Eso ya te da un marco de referencia muy importante porque te pone en una posición donde vos entendés que controlás mucho menos de lo que controlás y que, en realidad, todo proceso de planificación es un esfuerzo del hombre, como diría Matus, de no ser arrastrado por los hechos. Entonces, partimos desde nuestra debilidad, desde el reconocimiento de la debilidad. Entonces, toda metodología es una hipótesis perspectiva de cómo podés intervenir. Es eso. Entonces, el mejor marco epistemológico que podés tener ahí es el reconocer que es una perspectiva, que es una posibilidad y que es un intento. No es más que eso, digo, no existe la metodología adecuada. Es lo que es posible en función de esa situación que se reconstruye y se arma. Esto puede resultar relativista, pero en realidad te tranquiliza mucho porque entonces te lleva a saber que hay un montón de cosas que uno cree que puede y, en realidad, no tenés gobernabilidad para poder hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros trabajamos mucho en esta identificación de cómo vos entendés en una situación qué se puede y qué no se puede y trabajamos todo lo que no se puede. Por eso nosotros decimos una cosa es el problema relevante y otra cosa es el problema pertinente. El problema pertinente es un problema pertinente para el actor que soy. Y si yo soy un actor X, soy distinto del actor Y, porque siempre el actor es en situación y el control de las variables es en situación. Entonces, eso como primera cuestión. Después trabajamos también desde el paradigma de la complejidad. Entonces, también esta cuestión te alivia mucho porque, de vuelta, sabés que toda intervención social siempre va a estar trabajando sobre un número de variables que es imposible de conocer y una forma de interrelación entre esas variables que es imposible de controlar. Entonces, esto también te va poniendo en tu lugar en términos de que te creas un metodólogo con posibilidades de transformar la realidad. Dicho todo esto, nosotros lo que tratamos todo el tiempo es de militar la dimensión creativa que todo proceso de intervención tiene, aumentando como la capacidad de escucha de lo que allí sucede. En general, el profesional, el técnico, siente que tiene que llegar a un lugar para empezar a hablar. Y nosotros decimos, lo primero que hay que hacer es escuchar, 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 porque entender no es fácil. Y por eso trabajamos el tema del tiempo. Para nosotros, uno de los recursos críticos de cualquier proceso es el tiempo, porque son contrarios entre sí. Vos tenés que entender rápido para poder actuar rápido. Y van exactamente por caminos contrapuestos. Vos entendés despacio y tenés que actuar despacio. Entonces, en esa combinación aparece algo que es muy difícil de llevar adelante. que es poder entender que uno, a medida que va haciendo lo conocido, tiene que estar preparado para darle espacio a lo desconocido. No porque sepas qué hacer con eso, pero sí que el primer punto es saber que eso existe. Y no sabés qué hacer con eso, pero eso está. Porque si no, lo que termina pasando es que la metodología se trata de implementar lo que yo quiero implementar. Y no de tratar de entender qué es lo que allí se necesita. Que son dos cosas totalmente diferentes. La escritura, en su dimensión de lenguaje, es algo que se construye. Que se construye con una trayectoria de vida, con técnica, con formas. Y la institución universitaria no le da lugar a la escritura. No le da lugar a la escritura. La escritura con su textura, la escritura con esto. Es decir, cómo yo soy capaz de poner en palabras lo que allí sucedió. Cómo yo soy capaz de conceptualizar a partir de una escritura que me representa lo que allí pasa. Entonces es magia. Es casi magia donde se le pide a un universitario que escriba y que su escritura sea clara. Cuando en realidad no le dedicó nunca tiempo la formación universitaria a lo que es la escritura en sí. Estamos hablando sobre todo de cientistas sociales o compañeros de distintos campos del saber. donde lo que termina quedando es lo que somos capaces de transmitir. Sobre todo en el mundo de las ponencias y los papers y toda esa historia. Entonces, desde ahí lo primero que te diría es que para nosotros como trabajadores sociales, por ejemplo, todo el tema de sistematización de las prácticas, que sí se le dedica mucha experiencia, mucho tiempo en la formación y cómo se construye un trabajo de campo, al igual que los antropólogos, etc. Son horas que se invierten para que eso sea posible. Ahora, muchas veces volvemos al mismo punto. No somos capaces de reproducir lo que allí sucede porque lo hacemos, pero no lo terminamos de comprender desde lo epistemológico. Y te pongo ejemplos. Nosotros, por ejemplo, la escuela de oficios es un dispositivo que ha ido creciendo con el tiempo y te diría que hay una aceptación enorme de la comunidad universitaria que eso sea. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente si ellos pueden ir al comedor o si ellos votan, ellos te dicen, no, no, pero no son alumnos. Entonces, digo, me parece que ahí es donde hay mucho que trabajar para poder, para poder, y por eso las prácticas son tan importantes, digo, tratar de dar cuenta de lo que sucede en las prácticas, para que seamos capaces desde las prácticas reales de construir qué sí y qué no se puede escribir y se puede relatar y se puede sistematizar. Porque si no quedás en una bitácora de cosas sueltas. Y una cuestión que, de lo que vos me preguntabas, digo, me parece que a mí por lo menos me ayuda mucho, que es esta idea de la planificación como un cálculo que precede y presida la acción vinculada a la navegación. El GPS es el elemento más cercano a lo que es la planificación. El recálculo permanente. O sea, nunca se va en línea recta, siempre se va en línea zigzagueante. Entonces, esas cosas entiendo que nosotros las tenemos que poder problematizar para poder avanzar en sistematizar nuestras prácticas. No hay un blanqueo de las prácticas reales. Hay mucho formato que tenemos que respetar para seguir siendo parte de. Y el formato lo que tiene, que muchas veces te convence que la práctica no es la práctica que no te entró en el formato, sino que es el pedacito que vos lograste que te encontrara. Nosotros estamos como muy abiertos a ensayar. Usamos mucho la palabra ensayo. Usamos mucho la palabra laboratorio. En la lógica esta del espacio donde baqueteás. Nos gusta mucho esa palabra, baquetear, probar, tocar, tratar de ver qué con eso. Entonces, vamos probando distintas cosas y vamos viendo qué de eso funciona. ¿Qué hemos probado? De todo. La verdad que de todo. Digo, si vos me decís, bueno, ¿cómo hacemos con esta situación donde todo el tiempo se vuelve a lo conocido? Entonces, cuando uno quiere innovar, digo, sabés que todo proceso de innovación, todo lo que vos querés instituir, se choca rápidamente con lo instituido. Digo, entonces en ese choque de planetas aparece lo nuevo o muere lo nuevo. Nos encontramos con mucha más gente con resistencia a la gente que se anima a probar. Y vos le estás proponiendo, aún animémonos a probar, no sabemos qué. Porque yo no sé para dónde va a ir toda esta experiencia. Entonces, en esa lógica, nosotros usamos una frase que también a mí me gusta mucho esta idea de tranquilicémonos para poner la energía, no en lo que ya sabés que va a venir, sino en lo que sabés que podés modificar. Hay una frase que usamos mucho que es moriremos remando. Entonces, yo no sé si vamos a cambiar la universidad centenaria, o si la queremos cambiar, o si tiene sentido. Pero sí creo que las formas que nosotros estamos tratando de que las cosas circulen, hay modificaciones. Entonces, hemos construido relatos a través de informes técnicos, hemos construido relatos a partir de informes breves, hemos construido relatos a través de imágenes, de fotografías, hemos construido relatos a partir de situar a los actores en los lugares donde la universidad nunca los ponía. Entonces, por ejemplo, que en los paneles centrales haya gente de la comunidad, haya un productor, no estén invitados, sino que sean parte. Hemos probado procesos de sistematización que tienen que ver con preguntarles a ellos cómo lo ven. El seminario, uno de los trabajos prácticos lo hicimos sobre una estructura que está acá, que se llama el Bosque de Babel, que a nosotros nos dio mucho, nos generaron muchas cosas, porque quisimos hacer una escultura de hierro, coproducida con los titulares del programa social Argentina Trabaja. Hacemos futuro ahora. Y generamos todo un dispositivo muy interesante, si querés, muy copado, si querés. Pero lo primero que pasó fue que el docente empezó a darle la forma a la figura. Y cuando los alumnos le dieron la forma, no nos gustó. Y no nos bancamos el que no nos había gustado y torcimos esas figuras. Entonces, nosotros tratamos siempre de jugar con el límite de lo que nos incomoda, porque sabemos que el límite de lo que nos incomoda es el límite que nos enseña caminos nuevos. En términos de sistematización, hay muchísimo. Y vos decías, bueno, hay una suma de prácticas, hay cosas, suma de metodologías. Hay tanto viejo que no se conoce y ya se hizo. Y gente que piensa que está inventando la rueda, cuando en realidad es la rueda 214. Entonces, buscamos mucho en el pasado para explicar el presente. Y tratamos de darle la voz a los que ya se equivocaron 80 veces para tratar de no equivocarnos nosotros con eso. Pero usándolo ya conocido y de vuelta, dejando espacio para lo que desconocemos. Porque entendemos que ahí es donde está la búsqueda real. Es que todos los equipos están obligados por mí a escribir ponencias de las cosas que hacen. Digo, ahí hay un primer producto bien concreto de sistematización. Yo trabajé mucho tiempo en la administración pública nacional y provincial. Y nosotros todo el tiempo escribíamos cosas, pero nada de eso tenía la lógica de publicación ni paper. Entonces, entendimos que si vos no comunicás lo que haces, es interesantísimo, pero no lo conoce nadie. Entonces, hay una primer cuestión que es que esos procesos de investigación generan anualmente ponencias que nos obligan a nosotros a reflexionar y a no caer solamente en te cuento la experiencia. Sino que una ponencia significa un equipo de trabajo que reflexiona sobre lo que hace y conceptualiza. La segunda cosa que para nosotros es importantísima es el tema de publicaciones. Libros. Circulación de libros. Entonces, siempre andamos repartiendo algo y andamos invirtiendo en publicaciones. Te hacía todo el relato anterior porque está muy devaluado el tema de la ponencia y la publicación. Se publica cualquier porquería y se ven ponencias que realmente es una pérdida de tiempo absoluta. ¿Por qué? Porque hay como todo una... uno no puede estar diciendo cosas interesantes todo el tiempo. Entonces, en general, la cantidad de congresos que hay por año, la necesidad de publicar, te lleva a que refrites y refrites y refrites. Entonces, desde ahí nosotros apostamos a esta cuestión, pero desde una lógica de producción de conocimiento. Es fundamental el aporte que la universidad hace a la calidad de la gestión pública. Entonces, también trabajamos mucho con una línea nuestra muy importante en la producción de informes técnicos que retroalimenten los procesos de diseño de política pública. Entonces, ahí también tenemos mucha producción de informes técnicos que demuestran, de alguna manera, sobre todo, dificultades y aciertos en procesos de implementación de política pública. Después, otra de las cosas que trabajamos mucho es el tema de las fichas de cátedra. Entendemos que todas estas reflexiones hay que llevarlas al aula. Hay que llevarlas al aula y problematizar en el aula lo que sucede en estas experiencias de gestión y extensión. Y después trabajamos mucho también con la idea de paneles, de conferencias, de espacios de encuentro que puedan ir permitiendo este diálogo. Y nos gusta mucho grabar estos dispositivos porque entendemos que a veces los saltos cualitativos sobre algunos aspectos se dan en los momentos donde la cámara está apagada. Entonces, nos gusta mucho registrar y, en todo caso, después de ahí sacar otras cosas. Esos son más o menos los productos concretos. Y después, somos grandes armadores de sistemas de información, o sea, en computadora, no online, sino en computadora. Pero tenemos muchas dificultades para poder manejar los monstruos gigantes que armamos con todas las cosas que le metemos. Entonces, ahí hay una deuda, vos imaginate, nosotros tenemos informes bimestrales de lo que hacen 80 equipos de trabajo en 10 territorios, sumado a lo que son todos los informes que hace toda esa gente. Entonces, hay, como de vuelta, una apuesta a la producción de información que después no somos capaces de procesar. Y lo que nosotros decimos es, la información tiene que ser útil para los procesos de toma de decisiones. No solamente para eso, pero cuando vos estás en gestión, necesitas la información para poder gestionar. Entonces, ahí hay una deuda pendiente muy, muy importante nuestra que no la encontramos nunca a la vuelta de cómo hacerlo. En términos de apuesta a estas cuestiones de innovación, esta experiencia del Centro Regional de Extensión Universitaria es una experiencia como inédita, porque es una materialidad, son 2.000 metros cuadrados que están abocados a un tipo de práctica que aún no tiene reconocimiento institucional, como puede ser un título, una facultad, una práctica de otro estilo. Entonces, digo, es la primera vez que la universidad hace una inversión de esta naturaleza en algo con estas características, donde nosotros decimos, primero llega la acción y después llega la institucionalización de la acción. Entonces, la escuela de oficios durante 8 años funcionó sin sede propia. Ahora tenemos una sede. Y no queremos perder, por ejemplo, lo de la sede en los barrios. Porque tener sedes en los barrios nos ordenó a nosotros enormemente en nunca estar proponiendo cosas que eran imposibles después de sostener. Por eso hoy en la escuela decimos que su primer nivel es en los barrios, el segundo nivel es acá y el tercer nivel es en las facultades. Porque nos interpela de formas distintas a todos. Entonces, son oportunidades estas innovaciones simbólicas y materiales que la universidad va haciendo, como en muchos casos.